La vida es que ya luego te sufrí Dos años siempre aprende a sonreír Con las estrellas que estás con un día No te despliegas y vamos a cambiar Que el amor caminera Un día tus venas y como quiera bailar No te despliegas y como quiera No te despliegas y como quiera No te despliegas y como quiera No, 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 no No, 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 no